A pensar más con Rosa María Palacios. Futuro de Keiko Fujimori. No está en nuestra lista Keiko Fujimori, ¿eh? No, no está. Es que entró en prisión el año pasado. Claro, en octubre del 2018 y ha salido este año. Claro. Yo creo que va a postular el 2021, de todas maneras, y va a perder. De todas maneras. Y espero que, en consecuencia, tenga un acto de lucidez y se retire de la política. Que se retire de la política significa que la familia Fujimori... Ojalá que no la metan presa de nuevo. No solamente por razones legales, sino sobre todo por razones políticas. El Perú necesita cancelar ya la propuesta ultraconservadora del Fujimorismo. Liberarnos de ello. Que no era, ¿no? No era, pues. No era. Hasta el 2011 no era. No era en el 90 y su evolución natural la llevaba al Fujimorismo a ir hacia orillas liberales. Claro. Populares, pero liberales. Eso es lo que dice Galarreta, pero nadie lo escucha. Sí, pues. Y no sé qué pasó adentro. Pues, bueno, yo sí sé lo que pasó. El entorno ultraconservable de Keiko la convenció. Claro. Aprovechó sus debilidades psicológicas y la terminó llevando a un escenario donde no le conviene estar. Y del cual ya no se puede salir. Ya no se puede salir. Ya destruyó. El keikismo destruyó el Fujimorismo. Sí. Yo creo que ni Kenji ya sale al Fujimorismo. No, porque más Kenji está completamente desvinculado, ¿no? Y lo que es más importante para mí, este mito de que el Fujimorismo contenía a la izquierda popular, que sin eso nos desbordaba, no está. Pues, mire, el Fujimorismo ha perdido 40% de votos o 30% de votos y no se ha ido a la izquierda. ¿No? Se ha ido al centro. Se ha ido al centro.